Vezcable TV, un canal para todos. Ahí está, entonces hemos vuelto de la pausa y vamos a seguir conversando con el profesor más coronado Vega. Él es director de la Academia Cantolao y justamente nos hablaba acerca del torneo que ha habido en el Fin del Norte. Y ahora preguntarle, profesor, gracias por estar acá, la importancia del docente, del profesor en la formación del carácter del chico. Porque esos torneos, como usted decía, no son una excusa para formar el carácter del niño. Aprender a ganar y también aprender a perder. Sí. Lo que pasa es que nosotros recibimos niños de diferentes condiciones sociales, ¿no es cierto? Y vienen niños, como decimos, vienen niños en etapa de iniciación, porque eso es lo que a la Academia Cantolao siempre llega, niños así que nosotros formamos, ¿no es cierto? Entonces, y vienen, también vienen otros tipos de chicos que de pronto han estado en otras escuelas o que tienen el talento innato, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo desarrollamos, lo desarrollamos. Tenemos al chico talento que necesita hacer un trabajo y hacer un seguimiento, y hacer un trabajo con ellos a largo plazo. Pero muchas veces el comportamiento de los padres de familia hace que se retrase o interrumpa el proceso formativo. Exacto. Y eso justamente es a labor contradictoria de los padres la que hace que muchos talentos se pierdan, además. Por supuesto. La experiencia me ha enseñado que en este trabajo, en este trabajo de fútbol formativo, el padre de familia juega un papel preponderante. Pero si el padre de familia no apoya adecuadamente al niño, el niño va a llegar, o si satura mucho al niño, va a llegar un momento que el niño le va a decir, papá, ya no quiero entrenar, ya no me lleves a entrenar, quiero hacer otra cosa y ya no me lleves a entrenar. Y el día que eso pase, es preferible ni obligarlo, ni exigirle, porque solito el niño tiene que decirle, papá, quiero ir a entrenar. Nosotros siempre, como filosofía de trabajo, hacemos y le decimos esto a los profesores, porque nuestros profesores siempre los capacitamos durante el año, vienen de la sede central a capacitarlo, y le decimos a los profesores que cada clase, cada clase que se hace al niño, el niño tiene que quedarse con la miel en los labios, para que el siguiente entrenamiento venga con más ganas a entrenar. Interesante. ¿Entiendes? Claro. O sea, hacemos que el niño se vaya feliz, porque eso es lo que queremos, que un entrenamiento sea un momento de esparcimiento, un momento que el niño goce de lo que está haciendo, para que no, llegado un momento, diga lo que le dije antes, para que el niño diga en un momento, no, papá, ya no quiero entrenar más, y eso es lo que no queremos. Sí, por supuesto. Y parte también importante aquí es saber cómo afrontar la frustración de ellos cuando se pierden, porque muchos chicos hemos visto que llegaban a semifinales, llegaban a instancias finales y las perdían, y ahí también hay una distracción muy grande que puede jugar en contra. ¿Cómo lo manejan? Mire, voy a poner un ejemplo nomás de un torneo que acabamos de terminar este martes, este feriado largo que hemos tenido, hemos jugado un torneo que es internacional también, que es la Copa Barcelona, en el cual nosotros disputamos finales con esta categoría 2016 que acabamos de campeonar en la Copa del Fin, pero llegó la definición de penales, llegó la definición de penales y perdimos en esa definición de penales. Y yo siempre soy un convencido que en esas etapas de 6 a 8 años, o hasta 10 años, no debería haber, por ejemplo, una definición de penales. ¿Por qué? Porque el niño que gana, el niño que campeona en una definición de penales, se va feliz, pero nos olvidamos del otro, del otro niño, del que perdió una definición de penales. O sea, eso llega a la frustración. Esto es un proceso, un proceso en el cual tenemos que adentrarlo al niño a eso, pero vamos despacio. Por supuesto. Vamos despacio. Y esos chicos que perdieron por penales a esa edad, ¿qué se les dice? Es una frustración total. ¿Cómo manejar esa frustración? Y muchas veces el papá no entiende eso. Sí, claro. Muchas veces el papá no entiende eso, a veces recrimina, reclama, dice que ¿por qué no pateó este? ¿Por qué no pateó el otro? Oiga, se equivocan o fallan los jugadores profesionales, se equivocan los mejores jugadores del mundo pateando una definición de penales, ¿y por qué no se va a equivocar un niño? Si un niño se equivoca diez veces, diez veces le damos la oportunidad. Esa es parte de esto. Ese reclamo, ese mal manejo de los padres se puede hacer en el profesional, ¿no? Por ejemplo, Perú perdió por penales y todo el mundo dice ¿por qué pateó Valera? ¿Por qué no pateó Canchita? O sea, eso mismo, regresémoslo pues a estas etapas formativas. Pero aquí hace un poquito más de daño porque los chicos están recién formando el canal. Claro que sí, y a veces es lo que no entendemos, ¿no? Eso es lo que no entendemos. Bien, quería preguntarle algo que seguramente todo padre se ha cuestionado, ¿no? Y que vamos a tratar de responder en este momento. Sí. Todos queremos que nuestro hijo llegue a ser futbolista profesional. Todos queremos. Y a veces más por el deseo que por realmente tener en nuestro hijo condiciones es que lo metemos a una academia y le exigimos. Pero uno como padre llega un momento en el que debe decir, oye, bueno, mi hijo realmente tiene o no tiene condiciones, ¿no? Y se le consulta al profesor. Quiero preguntarle a usted, profesor, para que todos nuestros padres que nos están viendo puedan también verlo. ¿Cuándo se real, o cómo saber cuáles son las condiciones realmente necesarias para llegar, o para que mi hijo tenga una real esperanza de llegar a ser un deportista profesional y con qué complementarlo además? Lo que pasa es que en un niño, en un niño talento, no se puede definir, no se puede decir ese chico puede llegar a futbol profesional. O un joven de 12, 13, 14 años, nadie puede decirle ese chico va a llegar al fútbol profesional porque pueden pasar mil cosas en el camino. Yo en todos estos años que tengo en el fútbol, he aprendido de que no se puede determinar si un chico talento puede llegar al fútbol profesional. Porque depende de muchos factores para que ese chico... No hay una fórmula. Claro, no hay una fórmula. O sea, si el niño duerme bien, si el niño se alimenta bien, si el niño se educa bien, si el niño se le educa en valores o se le refuerza los valores de los que viene el niño en casa, ¿no es cierto? Podríamos empezar a hablar de un chico con un potencial importante para el fútbol, ¿no es cierto? Pero eso no garantiza nada. Le comentaba hace rato de que hay casos en que el chico llega a los 12, 13 años y le dice al papá, papá, ya no quiero hacer fútbol. Cómprame una tabla hawaiana que quiero hacer surfing, cómprame una batería que quiero hacer música, pero no quiero hacer fútbol. ¿Se da cuenta? Talentos importantes. Y en talentos, ¿ah? En talentos. O sea, que esto no... El hecho de que un niño sea un chico talentoso no determina que ese chico pueda llegar al fútbol profesional. Son muchos factores que influyen para que ese chico pueda llegar al fútbol profesional. Por supuesto, pero yo lo preguntaba más por el hecho de que... O sea, no se puede saber cuándo alguien va a llegar al profesional, pero nadie va a llegar al profesional sin dedicación, sin esfuerzo, sin... Perseverancia. Sin perseverancia. La perseverancia es el punto más importante para que el jugador de fútbol pueda llegar al fútbol de élite. Si el chico persevera, si el jugador de fútbol persevera, puede llegar. Porque el fútbol se aprende. Claro que sí. Se aprende. Una última pregunta antes de ir al corte, profesor. Yo escuchaba una entrevista del profesor Ricardo Gareca, ese entrenador de la selección, y él mencionaba de que en el Perú se está descuidando, se está subestimando la labor del profesor de divisiones menores, porque esperan de que el jugador llegue a la profesional para empezar a aprender a controlar un balón, a dar un pase largo, técnicas que se deben enseñar en menores, ¿no? Claro. Entonces, y se ha llenado el fútbol de menores de exjugadores que por ahí tienen la experiencia, pero tal vez no tengan el bagaje académico que tienen un profesor. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Qué opina usted de esa subestimación que hay hacia la formación de menores? Porque hoy le llaman juvenil a un chico de 21 años, que el juvenil ya no es. Así es. Lo que pasa es que en el tema formativo se ha vuelto muy de moda el que por ahí personas que de repente jugaron fútbol profesional, o que jugaron por ahí una Copa Perú, se retiraron y dijeron, bueno, formo mi escuela de fútbol. Lo que pasa es que para hacer un trabajo formativo uno tiene que prepararse, tiene que prepararse. O sea, cualquier persona no puede agarrar y decir, bueno, yo voy a formar un grupo de jugadores, voy a formar un niño, un jugador de fútbol. O sea, tiene que haber una metodología de entrenamiento, tiene que haber una metodología de trabajo, tiene que haber una pedagogía para aplicarla en el chico que queremos llevarlo más adelante hacia el fútbol, o orientarlo hacia el fútbol, se da cuenta. Claro, es importante saber cómo, no solamente saber paterno aprendizaje, sino saber cómo enseñar al chico. Claro, lo que pasa es que la enseñanza del fútbol abarca mucho, muchas cosas. El tema coordinativo, la coordinación, la técnica, que son partes muy importantes. Hoy en día que está mucho en boga, por ejemplo, la neurociencia aplicada al fútbol, donde al niño, donde al jugador de fútbol se le enseña a pensar, a tener rapidez mental. Eso es primero. Y eso está aplicándose ahí a nivel profesional. Sí, 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 sí. Eso, por ejemplo, ya lo estamos aplicando nosotros en la Academia de Cantolado. Nuestros entrenamientos los estamos introduciendo bastante lo que es la neurociencia aplicada al fútbol. Justamente sobre eso quiero que me cuente un poquito, pero vamos primero a la otra pauta comercial. No se muevan, ya volvemos para hablar justamente de la neurociencia que aplica la Academia de Cantolado a los chicos menores. No se muevan, ya volvemos.